Una hora hermano Una hora hermano Oye culiao mira toda la cagada que queda para allá Hay una cruz ¿Ah? ¿Dónde? ¿Había algo? No sé ¿Murió algo? A mi es que no hay que llegar al diablo ¿Ah? ¿Vas a ahogar no? Sí, o sea, es un lugar ¿Qué vas a ahogar? No sé Andar en las piedras Ahí le gustan Esas piedras Estas grandes Una de estas nos vamos a ver Hasta luego